Pero que broma Gaitero, nadie te quiere atender Cuando escuchamos el retumbar del furro, la tambora y el cuatro, sentimos al Zulia y a Venezuela en nuestro corazón. Gaitero no es solo el que canta, escribe o toca un instrumento. Gaitero somos todos a quienes nos gusta la gaita. El sector eléctrico celebra el Día del Gaitero, fecha en la que se exalta la labor de los exponentes del género y se rinde tributo al monumental de la gaita, Ricardo Aguirre.